Apareciste, cuando yo menos te estaba buscando A los ojos me miraste, y ahí fue que me sonreíste Tú lo notaste, yo lo noté, no lo buscaste, no lo busqué Pero pasó así, fue, fue, fue Yo puesto pa' portarme bien, y me invitas a pecar Opacando a las demás, así tan natural Gustas tanto que no sé, no sé, no es normal Todos incluyéndome, te quieren robar Pero no se me haga tarde, pensando en cómo llegarte Esta noche quiero salir a buscarte Dime qué estás haciendo, para llegar a ti corriendo Yo puesto pa' portarme bien, y me invitas a pecar Opacando a las demás, así tan natural Gustas tanto que no sé, no sé, no sé No es normal, todos incluyéndome, te quieren robar Porque estás puesta pa' mí, como me gusta así Esta noche estás dispuesta así, así pa' mí Porque estás puesta pa' mí, como me gusta así Esta noche estás dispuesta así, así pa' mí Yo puesto pa' portarme bien, y me invitas a pecar Opacando a las demás, así tan natural Gustas tanto que no sé, no sé, no sé No es normal, todos incluyéndome Te quieren robar, pero no se me haga tarde Pensando en cómo llegarte Esta noche quiero salir a buscarte Dime qué estás haciendo, para llegar a ti corriendo Yo puesto pa' portarme bien, y me invitas a pecar Opacando a las demás, así tan natural Gustas tanto que no sé, no sé, no sé No es normal, todos incluyéndome Te quieren robar Apareciste Cuando yo menos te estaba buscando A los ojos me miraste Y ahí fue que me sonreíste Tú lo notaste, yo lo noté No lo buscaste, no lo busqué Pero pasó así, fue, fue, fue No lo buscaste, siendo tú te lo aún no le Quốc Y ahí fue tu No lo buscaste, no lo busquen Después de esto me quedas Y ahí fue, 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 fue Un로 buscarte, no lo buscarte dabei, ya fue, fue, fue buy Daisu Atlable Gracias por ver el video.